Hola mis cuervitos preciosos, la criada de esta semana nos dice que está repleta de mucho, mucho amor. Para empezar, el as de espada nos dice que está soltando amarres, buen camino para tu independencia y forjar tu senda. Todas esas dolamas en relaciones ya sean amorosas o laborales han llegado a su fin. Esto lo afirma el as de espada y la ayuda a terminar con esos amarres que son viciosos adquiridos. La base de la baraja nos muestra el sol afirmando un nuevo comienzo. Se dice que refleja la felicidad, satisfacción, vitalidad, confianza en uno mismo y éxito. A veces es conocida como la mejor carta del tarot, pues representa cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. Por lo tanto, la triada en sí nos dice que hay que hacer un cierre de algún tipo, ya sea acabar una relación, terminar una sociedad, dejar una actividad, proyecto, estilo de vida, etc. etc. Mira dónde está la luz de tu triada. Esta renuncia será al 100 por un bien mayor, que será acertado, correcto, no obstante el pesar, dolor o incomodidad que nos suponga lo que estamos concluyendo. ¡Ah! Ahora la carta de los amantes. Puede que por ahí esté enfocada esta triada. En el momento cuentas con una gran potencial, una fuerte energía y directa, una voluntad a prueba de todo. Así que es una gran oportunidad que se te presenta en la vida, para llevar todo lo que piensas hacia adelante. El enamorado generalmente representa la elección de un camino a un lugar a otro, la encrucijada que requiere una decisión radical, ya que en cualquier rumbo tomado implicará dejar una oportunidad atrás. ¿Cómo sería escoger a una pareja sobre otra o al matrimonio sobre la soltería? Géminis es el signo que lo representa, por lo tanto te cubren los signos de aire. Géminis, Libra, Acuario. Encuentra tu signo oculto. Es el mejor para entablar una relación. Y si ya tienes una, pues este signo será de gran ayuda y confianza para afianzar la relación existente. El 6 en esta carta de los enamorados es usualmente considerado como un número cabalístico del plano físico, pues a Dios le tomó seis días para crear el mundo. Pero el 666, por ejemplo, en la Cábala no significa nada negativo, sino al contrario, el hombre perfecto. ¡Yes! En el tarot mítico se le presenta con París sosteniendo la manzana y escogiendo a Afrodita sobre Hera, lo que a su vez le permitió ganarse el amor de Helena de Troya, catapultando así la Iliada. Pues mis corbitos, albricia, albricia, es una semana que te traerá muchas novedades, sobre todo en el amor. Y donde hay amor que te cubre, todo sale a pedir de boca. Donde hay amor también está el universo bendito, y allí es donde tú deseas estar. Este te mostrará la senda que has de andar para vivir en su eterno hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!